Estuvo dos minutos el juego parado por el refresco, ¿no? Sí, seguro, seguro. Román se viene, Ramírez, señores, va Lennis, va Rinaldi, Román, sí, Román, sí, Román... ¡Gol! El de Argentinos a los 46, señores. Apareció él, apareció Román, apareció Riquelme, cara interna de su pie derecho, la tocó suave, por lo que saben. El argentino 2 a 0, lo hizo Román. No había aparecido mucho, era todo a cuenta gotas. Román que siempre...